Sí, estuvimos en Buenos Aires junto con Carlos Linares, con Florencia Papayani, con los intendentes de Trelew y de Madrid. La verdad que fueron reuniones muy importantes. Para mí es un orgullo sentarme con el presidente de la nación, a quien nos escuchó, nos planteó el panorama para la provincia de Chubut desde el punto de vista de las obras que estamos necesitando. Cada una de las ciudades de Chubut tienen una demanda de obras importantes. Ahora, de hecho, en un ratito más nos vienen a visitar algunos intendentes a Comodoro para poder avanzar en conjunto. Yo digo que si a todos nos va bien, seguramente la felicidad va a ser completa. Si solamente nos va bien en Comodoro, no sirve de nada. Y ese es el trabajo que estamos intentando hacer desde el punto de vista regional. ¿En Comodoro? ¿A qué fecha es cuando va a venir a Comodoro? Sí, va a ser probablemente la semana entre el 15 y el 20 de octubre. Sí, estamos armando la agenda, trabajando con todos los sectores para que sea una reunión dentro del marco de capitales alternas, Comodoro es una de ellas. Y la idea es que el presidente tenga acompañado con gran parte de su gabinete. Así que pasó una visita de mucho trabajo, de mucho proyecto, de muchos anuncios seguramente del presidente para nosotros. Y creo que es una visita histórica, ¿no? Pocas veces ha venido un presidente con todo un gabinete nacional a ponerse a disposición de las necesidades que tenemos para nuestra gente.